Hola, soy Natalia de la web flaninata.com. Hoy hemos hablado de series y hemos tenido un invitado muy especial, Jesús Travieso, periodista y autor del blog de 20 minutos, solo un capítulo más. Os dejamos con un resumen. En el programa de hoy hablaremos de música en serie, la música de nuestras series favoritas. Esto es Flaninata, el programa más dulce de la radio. Periodista que actualmente colabora en el diario .es y autor del blog de 20 minutos, solo un capítulo más. Hola, Jesús, ¿qué tal? Hola, Natalia, ¿qué tal? Este inicio de temporada está siendo un poco para olvidar. La mejor de las que han estrenado ahora quizás sea Master of Sex, del HBO, y hay una comedia que me gusta mucho, pero es un poco tonta, se llama Brooklyn Nine-Nine, pero que a mí me gusta bastante. Yo entiendo la ficción como algo que te haga pensar, te lleva a reflexionar en cualquier tema, aunque sea una tontería. Pero si lo consigue eso, ya para mí esa serie debería seguir. Si quieres escuchar la entrevista entera, podéis meteros en nuestra web flaninata.com y consulta la sección de podcast, ahí podrás encontrarla.